... ...dejemos de seguir buscando la felicidad porque ya somos felices... ...¿dónde está nuestro pensamiento negativo? Porque tiene felicidad, pues yo la tengo... ...y ve que realmente... ...la vida, la vida, la vida, la vida... ...es un crimen... ...y el dolor es como un cambio... ...liberá tanto lo que yo doy... ...como guapo no... ...gracias... ...si os dais cuenta... ...eso es... ...como guapo no... ...como guapo no... ...como guapo no... ...como guapo no... ...alg실 Kolumbach...